Sácame ese gallo Ay, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Ay, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Ay, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Ay, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Mi gallo, mi gallo, a la batalla de gallos llego primero Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Quiquiriquiqui, cantaba el gallo, en un barrio callejero Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Ese gallo es atrevido a escucharlo, yo no quiero, repito, yo no quiero Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Es un gallo ventajoso, es un gallo peligroso Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Óyeme, paisa, sacame ese gallo de aquí, por favor yo te lo ruego Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Paisa, sacame ese gallo, que está picando en el gallinero Todos preguntan por qué paisan, quedó una estrella en el cuello Oye que sabor Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte con mi gallina Que no se junte al gallo con la gallina Que se junte a su camino, ese gallito que se eche pa' allá Que no se junte el gallo con la gallina Si lo coge el Paisa, lo va a matar Que no se junte el gallo con la gallina De gallina, ja, va, pa' el monte se va Que no se junte al gallo con la gallina Junto uno, junto dos, la gallina, ja, va Que no se junte al gallo con la gallina Te voy a comer en la casa fidelina Se junta el gallo con la gallina En hoy en presión Oye Camila, mira Camila Si te coge el paisa te va a matar Oye Camila, mira Camila Amiga y gallina hay que respetar Mira Camila, mira Camila Mira Camila, mira Camila Agita, agita Que no se junte el gallo con la gallina Quítame por aquí te quemo un po' gasolina Que no se junte el gallo con la gallina Me preparo mi sal con plico con harina Que no se junte el gallo con la gallina Sácame ese gallo de aquí al pza Que no se junte el gallo con la gallina Que no se junte con mi gallina Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video